RICO Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Como duele verlo triste suplicando su cariño Si yo sigo aquí soñando que tu amor es solo mío Mientras ella lo recasa y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella yo lo viviría para complacerlo Si yo fuera ella no lo dejaría ni un solo momento Si yo fuera ella yo me entregaría en cuerpo y alma Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo así en silencio pues él no me ama En cuerpo y alma Más debo quererlo así En silencio pues él no me ama Más debo quererlo así En silencio pues él no me ama Gracias por ver el video